¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver cómo tensar un poco la cadena como pueden ver aquí tiene mucho juego en esta moto entonces lo que vamos a hacer es aflojar un poco estos tornillos vamos a apretar estos y volver a apretar y bueno, para la llave atrás, en este caso voy a usar una de 11, 16 o 17 milímetros aproximadamente listo, ya está aflojo de este lado ahora lo que vamos a hacer es ir tensando un poco la cadena aquí ya está muy tensada entonces lo que vamos a hacer es regresar un poquito para que pues quede así como pueden ver, lo puedo mover tantito con mi propia mano vamos a dejarle un poquito más y ahí quedó como lo ven, la verdad no es mucho aquí que se puede decir unos 3 milímetros, 4 milímetros para que nos quede de esta manera vamos del otro lado aquí como ven son, pues sí, 3 milímetros que le hicimos un poquito de más y vamos a hacer el mismo procedimiento por este lado respecto a eso sería todo vamos a ponerle un poquito aquí de afloja todo de la marca Trooper o WD-40 yo les recomendaría que si ustedes tienen thinner mojen un poquito su papel o su trapo y le den una limpiada a la cadena que se le quite todo toda la suciedad y por último protejan su cadena con WD-40 sería mejor con líquido para cadenas pero pues yo la verdad no tengo y no puedo conseguir por el momento entonces vamos a usar esto lo que vamos a hacer es no meter la mano solamente vamos a colocar un poquito de aceite aquí bueno WD-40 pero esto vamos a ponerlo abajo para que no ensuciare nuestra llanta y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy más adelante les traeré otros videos sobre cómo hacer un slider para su moto cómo cambiar los faros a faro LED entonces suscríbanse dejen su like si les gustó este video y bueno nos vemos hasta la próxima chau chau